La última canción De ser un ser extraño Raro a todo tiempo Y ajeno a todo corazón Tarda la condición Hay un viejo en mi balcón En traje negro Que es un fantasma y quiere entrar por mi ventana Qué desesperación No sé cómo es cuando termina Si hay cielo o si que amo por ser buena vida Tengo mis creencias positivas Pero las tengo medio dormidas Tanto que hoy del cuerpo llora las frisas No hay más ruda condición Viajo de vagón en vagón Atado A la pregunta maldita Qué pudo ser me pone a pensar Pregunta primero cómo debes cortar De un movimiento certero y letal Que mates de una Me enredo en palabras que todas son ciegas Cansado de la explicadera Yo siento que más me expreso Solo cuando canto Yo sueño ser un gigante Tener un ojo de sol Y el otro de luna Que cuando los veas Se han trojientes de mi entro a ti Tener un ojo de sol 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 Mi cerebro vea sin parar No recuerdo fechas ni cartas Momentos Perdidos en mi mente Lo que quieras de ti criticarte, que yo seguro te lo voy a confiar Esa día pierdes y no pienso, mi corazón tiene más luz que tu luna La 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 la